Ahora si, me he escuchado, güey, hola, les voy a dejar una partida por aquí de Forniki que sacamos ayer en directo, nos sacamos una win de esas que te hacen sacarte el corazoncito, güey. Aguanta, 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 mira alguien aquí o no, el otro se fue a la chucha ahí al fondo, güey. ¿Qué está haciendo? Sí creo que yo era nuevo jugando, hay uno aquí adentro. Cierra esa puerta, vale, cabía, 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 uh, aquí al lado se está haciendo que ver, güey. ¡Joder, qué etiqueto! ¡Toma! No me gusta esta escopeta porque se muere mucho en disparar lo siguiente a este. Va, esta no era mía. Están editando, güey, náguer. De por ahí están matándose. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé qué estaba haciendo. ¿Estás dando vueltas? Eh... No sé también qué estaba haciendo, güey. Casi, casi le disparo, güey. Esto lo voy a guardar. Lo voy a tirar alto aquí ni acá. Es como que también la llevo. Otra vez se están matando por ahí. ¿Dónde estoy disparando? ¿Para dónde está la zona? Joder. Para tu casa. Vale, aquí tengo una decisión muy... Lo voy a tirar. Me voy a hallar las putas que están ahí. Es un auto. ¡Me lo llevo! ¡Eh! El dinosaurio, pero creo que ahora hace daño, güey. ¡Hola, amigo! ¿Cuándo me venís a andar? Tiene que haber lloreado, güey. Bueno, yo me voy porque no lo quiero molestar tampoco que me mate, porque la probabilidad es que me reviente, güey. ¿Dónde son esos disparos, güey? ¡Eh, mira, mira! Hostia, puta la zona. Espérate, ¿cómo voy por aquí atrás? Se tuvo que haber movido, güey. Vamos, seis. Ocho. ¡Ah! Ahí está, mira, mira. La cualquier guada me tiro de aquí, de la... Esto, no es más, y era. Está por ahí abajo de la casita, güey. Me lo llevo a uno. Ah, no, de hecho el mismo que estaba aquí. Para allá. Que vaya nomás, que vaya, no, tranquilo. Ahí tiene que haber a alguien, yo creo, ¿no? Ah, sí, miren, miren. Son dos con la misma skin, de hecho. Es igual que yo, le cuesta construir igual, miren, miren. Es de los míos. Ah, se lo pidió. Ah, es que falta uno, no sé dónde mierda está. Ah, sí, sí, se están matando, se están matando. Quiero ver dónde queda el círculo, güey, mi amor. Me voy para allá atrás, espérate. Esperamos que se acerque, o se quede ahí arriba, o algo. No me gusta construir porque vienen directamente para romperte la torre, güey. Yo creo que... Debe estar haciendo lo mismo que yo. Me quedo aquí, esperando que venga el otro, yo diciendo lo mismo, güey. Vale, se construyó algo ahí. Ok, 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 ok. Oh. Vamos, toma. Mamá, güeyazo. Casi me mata, güey, en el calvo, este. ¡Gracias por ver!